No voy más a valorar cien veces más a hacer el dinero. ¿Qué hacen el programa? ¿Cuál es el milagro? Llevaros de la ilusión a la realidad. Este es el programa. De la ilusión a la realidad. ¿Qué hacen? Entonces, este es un ilusión. ¿Me ve? Es una ilusión. No existe. No existe. Con lógica. Porque a nosotros, los alcohólicos, nos gusta que tenga sentido y lógico. Porque todos dicen, ¿Qué es el milagro? ¿Qué es el milagro? ¿Qué es el milagro? Aquí compruebame, demuéstrate. Ahorita que nos vayamos, van a decir, enciéndete la luz. ¿Van a decir eso? Perdón, enciéndete la oscuridad. ¿O qué hacen? ¿Encienden la oscuridad, papas? Cuando se cierre el local. ¿O apagan la luz? Apagan la luz, ¿no? Con lógica. No se me vayan las hermanas porque ya me estoy haciendo bueno. Con lógica, ¿eh? Así como nos gusta. Dices, enciende la oscuridad. ¿Qué hacemos? ¿Encendí la oscuridad? Ahora. ¿Apagué la oscuridad? ¿Apagué la oscuridad? No. ¿Apagué la oscuridad? ¿Qué hice? Esto último. Prendí la luz. No apagué la oscuridad, ¿verdad? Prendí la luz con paz. Entonces, ¿qué es la oscuridad? Todos lo saben. Ausencial de luz. ¿Quién depende de quién? ¿La luz de la oscuridad o la oscuridad de la luz? La oscuridad depende de la luz. ¿La oscuridad existe, compas? ¿Sí existe? Sí. Seguro. Voy a volver a... ¿Existe la oscuridad? No. ¿Qué es la oscuridad? No. ¿Qué es la oscuridad? ¿Ya te empezaste a hacer bolas? Te lo estoy explicando con lógica, como te gusta, compas. ¿Existe la oscuridad? Te lo acabo de demostrar. No existe. La oscuridad solo depende de la luz. Entonces, la oscuridad no existe. ¿Qué es? Una ilusión. Una fantasía. Solo es ausencia de luz. ¿Tú qué crees que es tu depresión? La ausencia de Dios, la ausencia de verdad, la ausencia de realidad. Vamos a explicar. De estas tres cosas, se llaman necesidades. Comer, beber y respirar. Estas son realidades. Si no comes, mueres. Tres meses. Si no bebes agua, mueres. Si no bebes agua, ¿no bebes? Vamos a regresar a ese 20. Si un ser humano no bebe agua, ¿muere? Claro que muere, dinamición. En tres semanas. Y si no respiras, ¿mueres? Tres minutos. ¿Sí o no? ¿Hacemos la prueba? Esos que fuman. A mí les vale ver lo que se meten a los pulmones, ¿no? De todas maneras, no quieres a tus pulmones. ¿Hacemos la prueba? Con lógica, ustedes están dando la respuesta. Soy el maestro Jirapárez. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sin un coche, mueres? Sí, yo también. ¿Sin pareja, mueres? No. ¿Sin dinero, mueres? No. Es decir, sin dinero puedo morir de hambre. No mames, estamos en el país, güey, que ocupa en el mundo el tercer lugar en obesidad. Tendría que ser muy pendejo el güey que muriera de hambre en México, güey. Somos el país en tercer lugar de obesidad. Pa' morir de hambre en México, tendrías que estar muy, pero de verdad, muy pendejo. Porque mira, nada más métete a Facebook y ve dónde va a haber aniversario, güey. Y a comer gratis. Y hasta pa' llevar, eh. Pero hemos decidido morir o sufrir como si muriéramos por estas cosas. Se va una pareja, mueres sin pareja, pero se va. Cuando fumamos un exceso, alcohol, droga, depresión, ansiedad, error, somatizas las emociones y las conviertes, ¿no? En enfermedades físicas. Empiezas a perder la vista, tener diabetes, problemas del corazón, hipertensión. Entonces, si por estas mamadas no morías, empiezas a morir porque convertiste la puta fantasía en una pinche realidad. Y es una fantasía porque no mueres sin pareja, no mueres sin coche. Pero comprar, pero por comprar un pinche coche que disfrace tus pinches complejos infantiles de la herida, de la humillación, de que te decían pobre, piojoso, jodido, güey. Y quiero disfrazar estos complejos con un coche. Soy capaz de irme a embarcar por un pinche coche, pagar cinco mil pesos ahí en el EFTA a veinte años. No, yo me fui a un coche de unas pinches italicas de culera. A veinte años. Ahora en el buen clima. ¿Y qué hacemos? Le recortamos el gasto a la casa. Empezamos con la puta neurosis para pagarlo. Empezamos a comer mal, a vestir mal. O sea, las necesidades se empiezan a hacer atropelladas por las pinches exigencias. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la habilidad de volver la ilusión? En realidad, ¿a los grados de qué? ¿De la locura y de qué? De la muerte. Güeyes infartados. Güeyes con que a ver. Problemas del corazón. Su pinche ilusión la llevaron al extremo de qué? De la locura. Y de la muerte. Pero ya dijimos que de este lado, no morimos sin ellas. Pero hemos tomado la decisión de que si no tenemos pareja, le digan a la pareja. ¡Sentí, me muero! ¡Chiquita, regreso! Que según mi grito, nos estamos hablando. ¿Pero se va la pareja? Yo en mi caso, no sé ustedes, lo voy a ir arrastrándome, como pinche, Katy la Oroga, así arrastrándome en la puta calle, güey, por una dama. Haciéndole sin ti. Síganle diciéndole a su pareja, ¿eh? Sin ti, me muero. ¿Qué crees? ¿Y a que se vaya? Vas a sufrir como si me hubiera. Es una puta ilusión. ¿Estás muriendo de hambre? No te queda ahí, pareces pinche trompo al pastor para... No te queda así, que mueres. ¿Estás muriendo por beber? Ahí va, ya, al río, va a ver cómo pasa un chingo de agua. Ahora, ¿estás muriendo por falta de oxígeno o respirar? No, güey, ya te das cuenta que tu problema no es real, que tu problema viene de la pinche fantasía de la ilusión, y que como no te gusta esta pinche realidad, ¿qué vamos a hacer? Más ilusión, más fantasía, más proyectos, más clares, más ambiciosos que los anteriores, para solucionar, ¿no?, los sentimientos de culpa, para el que no pude lograr lo anterior. Ah, ¿ya te vas? No, te lo tengo que llevar allá. ¿Qué hace el programa? Sí, pasa, acá te digo, si va a dar la cuesta. Oye, ¿sabes qué? Luego, la despertada espiritual. Por eso el único paso dice. Cada uno de estos pasos es lo que sea, por Dios. Va llevándote de la pinche fantasía a la realidad. Por eso es muy que nos explica. Dosis de realidad, cuando te atarizan los compas. No, chingue, usted va a sumar, usted no es de dinero. Por más que camine como millonario, por más que nos hable de negocios, por más que nos hable de empresas, y que usted no sé qué tanto compraba, y que la chingada... No es cierto. Como la banda que presume en la doble A, no, perdón. ¿Por qué tanta necesidad tienes? De enseñarnos que tienes dinero. ¿Cuál es tu pinche necesidad? ¿Cuál es tu complejo? Si unos pinches coches te pongan mal, pero el mismo pendejo manejándolos... Entonces la psicoterapia hace eso. Oh, los pinches compas que le haya. No, chingue, usted es sumar. ¿Cuál todas mías, güey? Si usted le tiene miedo a las mujeres, está con re... Ay, que yo me cogí una, que me cogí otra, que me cogí a ella. Que tuve no sé cuántas mujeres. No mames, pagabas por ellas. Esas no cuentan, güey. Pagabas por ellas. Soy remujeriego. ¿Cuál mujeriego? Pagabas por ellas. Te activas a la México de tu pinche madre. No seas mamón. Aquí no necesitas para, compas. Digo, para los compas que... Dice la cadena de tus sentimientos. Entonces, cuando escuchas un güey sobre de un tema, tengo, tengo, y te lo presume, dice B.W. ¿Querías ser el número uno en todo? Porque lo más profundo de mi perverso corazón. Me sentía la criatura más pequeña. Es la creación de Dios. Dinos de qué presumes, y te vamos a decir de qué careces. Más los cuarto y quinto que arman de poca madre los hermos. Un queriego, que sí, un queriego, que tuve no sé cuántas mujeres. Y siete. Hasta la que nadie se quería echar, te dijo que no. ¡No! Estabas cogiendo puertos porque te frustrabas. Hablo de los pinches brancones. Obviamente que este proceso de gorditos causa dolor, porque hemos llevado una pinche vida basada en la farsa, en la tema de la fantasía, en la ilusión. Pues a huevo que un alcohólico le va doliendo este proceso de desinflamiento de E.W. ¿Por qué duele? Porque le vamos arrancando todas sus pinches personalidades, todas sus máscaras, todas, todas sus putas facetas con las que se movía en la vida. Y ya llegando a doble A, todas le son arrancadas, te encueran los alcohólicos, te jalan la bobija. No, usted no es de dinero, usted está complejado, como el pinche Dios, la de... el que construye Walmart, si suponga, no le alcanza para un coche. Entonces, pues ya le ves la pinche herida, la de la humillación. Se siente acomplejado con la gente. Para poder ser aceptado, se creó una pinche ilusión, se creó una personalidad. Tengo dinero, soy esto, soy el otro, de la chingada. Imagínate en la doble A, llegas y le quitan esa mamá. Por eso dice, principios ante las personalidades, no nada más se refiere a los paganduleros de la doble A, los canales de las tribunas y grabándose los videos. Aquí estamos lleno de personalidades, ¿a poco eres el mismo aquí que eres en tu casa? Aquí las madridas son así como que sí, claro que sí, para decirlo con mucho gusto. Y con los hijos en la casa. ¡A ver hijos de la chingada! ¿Quién te fue a este pinche desmayo? ¿A quién me dejó todo esto tirado? ¡Ven los pinches tazas de sucio! Mazapanazo, Mazapanazo, los chingados. Y aquí... Sí, madridas, hay una relación. Ya se asojo. ¿Quién eres? Sí, ¿Quién eres? ¿La que es grandota con los chiquitos? ¿O la que es chiquita con los grandotes? ¿Quién eres? ¿Quién de todas las pinches facetas y todas las personalidades con las que te mueves? ¿Quién eres? Imagínate, el ego te va reduciendo con el programa. Dice el séptimo paso, ¿ya estás humilde? No, güey. Tu ego está descubriendo. Tu ego ya no tiene máscara. ¿Y antes se le dejaba un fondo? No eres todo lo que nos has venido a decir. Usted es un pinche complicado. Usted no le gusta su puta legalidad y por eso se creó todas estas facetas. ¿Quién eres humilde? No. Su ego está desnudo. Te quitamos un mecanismo de defensa. ¿Qué viene? Dice el W. La puta de precios. ¡Oh, güey! De lo que te valías, también ya chingó a tu mano. ¿Qué dice? ¿Qué queda? El terror, la frustración, el aturdimiento. ¿Y qué dice ahí? Se te puede ver, ¿cuál me fue? El miedo, el miedo, el terror, la frustración, el aturdimiento y la desesperación. El triste lector comprenderá que esto es párrafo porque ha conocido como nadie la puta soledad. Dice, ya no era feliz con alcohol, con alcohol de chingón. Llegará el día en que no lo sea ni con este ni sin este hijo de su puta madre y ese día ha llegado. ¡Seco! ¡Seco hasta los tuétanos, güey! ¡Seco! ¡Ni una copa, ni como gotero, güey! ¡Seco, pero triste! ¡Muerto en vida, cabrón! El sol no lo calienta, hijo de su pinche madre, donde se pare depresión, todo es realidad, todo es realidad, todo es realidad. Su trabajo es una puta realidad, no le gusta. Su familia es una realidad, no le gusta. Pero ya la fantasía, ya se la quitamos al puto, ya le armamos su cerco. Usted es un pinche idealista en bancarrota, güey. Usted no le alcanzó más que para la pinche idea de la sobriedad. Usted no le alcanza más que para pinche alcohólico y drogadicto, puto. ¡Esa es su puta realidad! ¡Déjale fantasear, cabrón! ¡Déjale fantasear, pinche loca! ¡Ay, yo me acuerdo más que las mujeres, por los hombres! ¡Pinches mujeres son, este, bien envidiosas! ¡No es cierto! ¡Pinche mentirosa! Los varones siempre te estamos acariciando, la vanidad, culera. ¡Más fantasía! ¡Vámonos, manito! ¡Hasta que se vayan, llegan las pinches! ¡Sí, ya cállese y enfrente a su pinche realidad, porque es la que usted se construyó! ¡Esta es su realidad! ¡Enseñe otra! ¡No trae! ¡Ya pongan los pies en la pinche realidad! ¡Y esta es la pinche realidad! ¡Soy alcohólico y drogadicto, neurótica, lo que sea tu estigma! ¡Necesito de un grupo! ¡Y solo Dios me puede ayudar! ¡Esta es tu única pinche realidad! ¡No hay otra, güey! ¡Ve dónde estás! ¡No es la tribuna de la Cámara de Comercio! ¡Ni la de diputados, ni la de los senadores! ¡Es la tribuna de alcohólicos anónimos! ¡Aquí estamos! ¡Lo mejorcito de lo peorcito! ¡Pinche fantasioso! ¡Déjenos de hablar de dinero, puto! ¡Déjenos de hablar de logros! ¡Déjenos de hablar de que usted tiene un chingo de viejas! ¡De qué chingados nos sirve esa mamada! ¡A nosotros háblenos de cómo le abrieron las nalguitas y se la metieron! ¡Déjenos de hablar! —¿Usted es un cuartos oscuro? —¿Usted es un puto acomplejado? —¿Eh? —Está en un cuarto oscuro y está sirvando en la oscuridad dice el capítulo que me da —¡Ni! 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 —Enchirro? —¡Ni! —¡Ni! —¿Ni! —¡Ni! —Ni! —¡Ni! 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 —Ni! —Ni! —¡Ni! No, 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 no. También vive sin miedo porque usted vive con un corazón agradecido y sabe que en la vida hay vacas flacas y vacas gordas, y que usted quizás solo está en el periodo de las vacas flacas, que por qué chingado siempre está preocupado qué va a comer o va a vestir, dice no, que las aves que no trabajan, no oigan, no cesgan, no mueren de hambre, te sientes menos que las criaturas de Dios, cabrón. No se trata de vivir, de ser valientes, el programa te lleva a vivir sin miedo. No se trata de siempre estar silbando en la oscuridad, porque si tienes temor en los ámbitos de tu instinto material desbocado o haber convertido en la avaricia o la envidia, en la oscuridad de estar silbando que tienes dinero y que negocios que su puta madre, en la oscuridad de silbar, ya no tengas miedo a la pobreza, porque la pobreza ya dijimos, no existe. Este, la pobreza extrema, si te lleva a morir de hambre, de inalicción, pero qué crees, eso está en África con los niños, no va aquí, güey. ¿Qué si Dios existe? ¿Por qué mueren los niños de hambre? Díjeme andar cuestionando esas mamadas, todos los tuyos los tienes abandonados, hijo de tu puta madre, no das pensión, los tienes y los estás judeando, los estás regañando y te preocupan los del África, ¡pinche hipócrita! ¡Hable de sus abortos, pinche loca! ¿Quiere cuestionar al creador de todo y cuando te dio la luz fuiste y lo tiraste, hija de tu puta madre? ¿Quién es usted para cuestionar a Dios? Es para los del minero, no sé. En un cuarto oscuro, escúchame, bien, bien oscuro, oscuro como tu alma, ¿puedes caminar? Sí, 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 sí. Pero que sí, me dije oscuro, no de apadrino o de asiento. No, si no le llegan gruesos no va a venir. mil ochocientos el padrino que las trae todas y no lo quieres escuchar y pagas por un pinche vivido y su espin se puede caminar pero que va a pasar ay ay wey así y los putazos que van haciendo en ti que te paralices y digas no se que otro tropiezo haya aquí si la cachas que los putazos en la vida nos va volviendo no mas cobardes y empezamos a hacer ilusiones porque no podemos ver lo que hay y dice si aquí cerquita me metí ya tres putazos si le camino para allá cuantos putazos más me esperan y en una de esas no vaya a estar allá la bruja del 71 wey está atrás la llorona de chupacabras no este trácula tu suegra entonces como es ilusión y no puedes ver claramente que haces empieza a paralizar el miedo ¿quieren ustedes la solución? ¿qué tengo que hacer? prender esa luz y la luz te pide algo a cambio y ya se ilumina el cuarto y dices ay no, era mi madre alguna no era la puta entonces ya caminas con mayor libertad ya no hay tropiezos porque ya hay luz ¿no es esa la solución? ¿cuál es la solución? prender la luz yo no es sencillo ¿verdad? y luego ¿por qué vives en depresión? ¿por qué vives en ansiedad? ¿en miedo? si no existe la oscuridad es ausencia de luz ¿qué tienes que hacer compañero? entonces ¿qué tienes que hacer? pues iluminarte tú güey ¿para qué crees que es el programa de los doce pasos? dijo el maestro Jesús yo tengo muchas ganas o sea muchas gracias las ganas están apagadas ¿quién quiere vivir en el cuarto de oscuridad? donde solo hay miedo donde solo hay frustración envidia jodido ¿quién quiere vivir en un lugar así? ahí están las películas de las casas de los fantasmas ¿no? ¿le damos una recompensa si pasas la noche en la casa y si chingas a tu madre prefiero seguir jodido ¿no? ¿quién quiere habitar en una casa envidiosa? ¿no? avariciosa que odia resentido frustrado depresivo ¿quién quiere habitar ahí? ¿qué hay que hacer entonces? encender la luz ¿cuál? de iluminación Buda le llamó iluminación BW le llamó despertar espiritual Jesús le llamó resurrección a la vida eterna vencer la muerte entonces si estás en un cuarto oscuro padrino y vives con miedo ni siquiera sabes que hay en ese pinche cuarto pero tu mente es culera el ego es culero te hace que te creas que eres valiente ¿cuál es la solución de Jim? prender la luz ¿sí o no? vamos a poner un caso hipotético hipotético casi no será tenemos una dama que tiene una pareja que la humilla la golpea le dice pinche marránico de puta madre la golpea escúchame ¿quién tiene poquito tiempo en la agrupación? yo ¿quién dijo yo de las damas? poquito tiempo ella no es que parece que es la del caso ¿qué experiencia llenarías a esta mujer? que lo deje ¿no? y es de los más nuevos ¿sabes lo que tiene que hacer? ¿dejaros? ¿sí o no? ah pero ¿y tú crees que esa